Si no fueras youtuber, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Alguna vez te dedicaste a robar? A mí me curaban de chiquito los chipotes con azúcar. ¿Harías colaboración con Frank Kedi? ¿Tienes amigos que los estén buscando a la policía? ¿Quién dijo miedo? Amigos, 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 ¿cómo están? Otra vez vamos a aventarnos un video slide. Vamos a responder 100 preguntas en 5 minutos. Espero que no sean dificilonas y no voy a comprometer con una pregunta que esté medio picosona. Así que, pues, mi malla, empecemos. ¿Por qué no disfrutas unos días de vacaciones al destino que viajas por 5 pesos en lugar de regresarte? Porque estoy muy limitado y tengo que estar... No llevo como... No llevo una computadora, una laptop, donde editar el video. Y ustedes me están pide y pide el video. Entonces, debo de regresar rápido a mi casa, editarlo y subirlo. ¿Cuántas amadas has tenido? Amadas solo una. Queridas, no. Bueno. ¿De dónde salió la idea de los viajes de 5 pesos? Ah, fue antes de iniciar el canal de YouTube. Dije, ah, tengo que hacer este video. Es que ya surgió a través de una lluvia de ideas que tuve antes de iniciar el canal. Tengo varias ideas, pero pronto se las enseñaré. ¿Cuál es tu mayor miedo? Morir. ¿Qué haces para que no te dé miedo para quedarte en esos lugares? Pienso en mi familia y en ustedes. ¿Cómo te regresas de tus viajes? En avión, sí es muy lejos el destino. ¿Tu mayor sueño que tienes en mente? Entrar en la historia de México. ¿Cuándo vienes a Chiapas por 5 pesos? Pronto, ¿eh? Yo creo que el próximo año sí me estaré chutando de la ciudad de México hasta Belice y por ahí tengo que pasar. ¿Ves? ¿No por? Sí, pero no muy seguido. ¿Algún día revelará a la morra que no quiso salir? Yo creo que sí. ¿Has sido infiel? No. ¿Has un tutorial de lo que sea? Va, se los prometo. ¿Eres virgen? No. Solamente me rezan. ¿Te cae mal algún youtuber? No, ninguno. ¿Te gustan hacer los videos de 5 pesos? No, la verdad no. Bueno, a veces no me gustan, pero los disfruto. Eso le cambiaría la pregunta. ¿Ya no usas el rompec*** 3 mil? No, ya no, ya no, ya no. Jamás lo utilicé. ¿Qué es lo más gay que has hecho viajando con solo 5 pesos? Ah, pues nada. ¿Cuándo vendrás a Xochimilco? Sí, sí, sí. Les avisaré por Instagram. Si ustedes no me siguen en Instagram, aquí en la descripción está en Instagram para que hoy ni me sigan. ¿Mayor lección que te ha dado un viaje de 5 pesos? Valorar todo lo que tienes ahorita mismo. Por ejemplo, esta silla, ¿no? O por ejemplo, tener la conversación contigo, mi Maya. ¿Cuál es tu nombre? Julio César Fuentes Cruz. Ya lo dije en un video. De hecho, si no han visto los videos, también aquí en la descripción les dejaré los videos donde hago mis preguntas y respuestas. ¿Has consumido drogas? Sí, pero no me recomiendan, amigos. Yo ahorita no consumo ninguna droga. ¿Tienes hijos? No, ninguno. ¿Tienes algún otro trabajo aparte de hacer videos? No, pero todo el dinero lo invierto. ¿Se podría decir que son activos? Si no fueras youtuber, ¿a qué te hubieras dedicado? Fuera policía, pero policía de investigación, de los buenos. ¿Qué edad tienes? 23 años. ¿Si pudieras cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Podría ser con Hernán Cortés. Podría ser. Sí, ¿no? ¿Saldrías con alguna seguidora? Sí. ¿Por qué no haces un reto en viajar en tren como lo hacen los inmigrantes? Ya lo hice, ya también, ya lo hice. Aquí en la descripción están todos los videos. De hecho, pasen por el canal, amigos. ¿Ya ven? No ven los videos. ¿Invitarás a uno de tus suscriptores a un viaje de 5 pesos? Lo más probable es que no. ¿Para qué les digo que sí los ilusiona, no, amigos? Porque es muy difícil, ya se los he comentado, es muy difícil que a dos personas nos levanten un trailer o en un coche o en una camioneta. O sea, van a pensar que les vamos a hacer cosas malas. ¿Cómo le haces para ser tan chingón en tus videos? Nada más le meto dedicación y pienso sacar buen contenido. ¿Harías un viaje de 5 pesos de la ciudad de México a Baja California Sur? Sí, desde Tijuana, eso es lo que estaba pensando, desde Tijuana hasta Baja California Sur, hasta La Paz. ¿Harías colaboración con Frank Eddy? Yo creo que no. ¿Estás estudiando alguna carrera? Sí, lengua. ¿Cuándo vienes a Oaxaca? Cuando vea a Belice pasaré por ahí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. De hecho, yo soy americanista de corazón y hasta se me ha pasado por la cabeza ser como entrenador o así, porque obviamente futbolista ya no tengo edad, amigos, pero entrenador sí se me ha pasado por la mente. ¿Por qué no soy entrenador de fútbol? Porque se acaba varias tácticas. ¿Qué fue lo más duro de estar en Tepito? Lo más duro de estar en Tepito, pues estar con la incertidumbre de que te puedan asaltar y que te puedan llevar las cámaras. ¿Cuándo volverás a subirse a un ring a pelear? Pronto. De hecho, hace 15 días me subí. ¿Alguna vez en los viajes de 5 pesos has pensado en darte por vencido y regresarte a tu casa? Sí, él sí me ha arrepentido varias veces. Ya cuando voy a mitad de Camina, por ejemplo, cuando estaba en Chihuahua, me hacía falta la mitad. No, era en Zacatecas. Me hacía falta la mitad del camino a Tijuana. Entonces, ya me quería regresar porque llevaba casi 4 días en la calle. Imagínense 4 días estar en la calle con poco atún, con poca comida, sin dinero. Muy duro, amigos. Palo en los videos de viajes con 5 pesos. ¿Piensas viajar a Europa? Sí. ¿Por qué no? Ya se acabó el tiempo. ¿Ya? ¿Ya se acabó el tiempo? No, manches. ¿Cuántas preguntas hacen falta? Como una 50. Va, échalas. Échalas, amigos. Yo sé que ustedes tienen un buen de dudas, así que pregúntenos. ¿Harías un video viajando desde Argentina hasta Canadá? Uf, está muy difícil, ¿eh? Es que sí sería el reto suicida, ¿eh? ¿Tu familia o amigos saben que eres youtuber? Sí, la mayoría de mis amigos y mi familia, pues obviamente. ¿No tienes planeado hacer una convivencia en la Ciudad de México? Ah, claro que sí, pero nada más déjenle llegamos a más personas y lo hacemos. ¿Tienes amigos que los estén buscando a la policía? Sí, sí, sí. Por ejemplo... Y también al... ¿Qué estado de la República Mexicana es el que te ha gustado más? Se puede decir que Puebla o Querétaro. Está muy bonito. ¿Cómo me recomiendas iniciar en YouTube? Échale ganas. ¿Qué haces en tu tiempo libre, además de editar? Uf, casi no tengo tiempo libre. Si no, estoy checando y darle mantenimiento a mis redes. Si no, estoy viendo películas. Viajando en trailer, ¿has visto algo paranormal en las carreteras? No, no, no. Pero me han contado, los traileros ya saben, la típica, ¿no? De que va manejando y que pasa por la curva de la muerte. Y voltea y ve a la Llorona, ve al Charrasquanz, ve al Coco y ya se asusta. Pues va con sueño. Me imagino que por el sueño ves cosas. Yo, por ejemplo, cuando iba con el trailer, cuando iba directo a Mérida, estaba alucinando. Veía gente ahí pediando aventones. Las señales se me empezaban a convertir en personas. Me empiezas a alucinar. ¿Eres gay? No, no, no. A mí me gustan las mujercitas. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado mientras estás grabando? Lo más raro que me han querido asaltar grabando porque vi en la cámara. ¿Cuando conociste a Dante te dio miedo que andaba de amante de lo ajeno? No, 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 no. Pero aparte ya no es malo. Ya se porta bien. Él es un actor. ¿Para dónde piensas hacer tu próximo viaje de 15 pesos? Hermosillo. Hermosillo. ¿Cuándo vienes a Nuevo Laredo? Pronto, pronto. Cuando vaya Tampico, por ahí pasa también. ¿Por qué no tienes novia? No sé. Soy muy malo ligando, quizá. ¿Cómo se te ocurrió un chico malo? Por documentales que ve Netflix o los programas de televisión como Incógnito. Dije, ah, ¿por qué no? ¿Cuál es tu próxima meta? Llegar a un millón. Necesito que ustedes lleguemos a un millón de suscriptores. Porque la mayor parte de la audiencia que nos ve no está suscrita. Yo lo estoy viendo que no está suscrito. Debes de suscribirte. Hazme bailar. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha dejado YouTube? Lo mejor que me ha dejado YouTube, la enseñanza y dinero. ¿Tu familia qué opinan de los viajes de 5 pesos? Pues se preocupan. Sí, se preocupan bastante. De hecho, yo cuando voy a viajar, les marco por teléfono y los pongo al tanto de donde estoy. De hecho, les envío también mi ubicación en tiempo real y así. ¿Por qué el nombre de Yulay? Ah, porque un amigo de mi papá me puso así. ¿Qué harías si un seguidor te va a visitar a tu casa? Pues nada, lo recibo. Pero no vayan, amigos. ¿Dejarías YouTube por 20 millones de pesos? No, 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 no. Si fueran 100, sí. ¿Grabarías una tipo miniserie en Ecatepec? Sí. Estaría chingón, eh. Estaría chido. Estaría chido grabar ahí. ¿Te has enfermado en los viajes de 5 pesos? No, solamente me duele la cabeza y me siento mareado, pero pues es por la misma altura. ¿Qué se siente tener amigos como Dante? Pues nada, yo creo que la mayor parte de todos... No, pues nada, yo creo que ustedes también tienen amigos malosos, ¿no? ¿Alguna vez te dedicaste a robar? No. ¿Te aventarías a cruzar de mojado a los Estados Unidos de Norteamérica? Sí, es lo que estaba pensando, pero puede que pierda la visa y nunca vuelva a entrar a Estados Unidos. Y entonces, si pierdo la visa o tengo problemas con el gobierno de Estados Unidos, puedo perder el canal de YouTube. Y ahí muero, y ahí muero. Estaría vetado. ¿Cuál de todos tus videos tienes más visitas y cuál video es el que te gusta más a ti? No me acuerdo, sinceramente no sé cuál video tenga más visitas, pero el video que más me gusta a mí es el de la bestia, cuando me subí al tren. Por la fotografía, por la historia y por el momento. Sí, fue sin duda, es el de la bestia. ¿Alguna vez te llegaste a pelear? Buenas veces, amigos, ¿qué pasó? A mí me curaban de chiquito los chipotes con azúcar. ¿Viajes que quieras realizar? Yo quiero realizar un viaje a China. Si tuvieras una bronca económica muy fuerte, ¿cuánto pedirías por tu canal? 50 millones. ¿A qué equipo de fútbol le vas? A la América, obviamente a la América, amigos. O sea, a la América de este de corazón. Si hicieras un viaje de 5 pesos de punta a punta de la república, ¿cuántos días crees que te tomarías? Ya lo hice, amigos, nos tomaríamos como 15 días. Y no lo quiero hacer. Por favor, no me lo hagan, no lo hagan. Es más, si ustedes, como ustedes siempre me retan, yo lo reto a ver que lleguemos a un millón de likes. A ver si es cierto. Así de difícil está de llegar a un millón de likes en este video, como llegar desde Tijuana hasta Cancún. Viajando con 5 pesos. Así de difícil está. Ustedes sí quieren las cosas bien fáciles, ¿no? De que, ah, vete desde Tijuana hasta Cancún. Pero a ver, lleguemos a un millón de likes. A ver si es fácil. ¿O no a mi Maya? Un millón de likes. Un millón de likes. No menos. No menos. Si tienes 995 mil, no. Un millón. ¿Lugar donde has sentido más miedo en los viajes o cuando te duermes? Fue en Guerrero o en Chispancingo. Cuando fui a Acapulco. Ahí sentí ladrones. Ahí es un video de supervivencia en la Huasteca con cocina de la Íñiga. Uu, se ve rico, ¿eh? Escucha rico, claro, ¿eh? ¿Le harías una broma de robo con Dante a algún otro youtuber para asustarlo y ver su reacción? Eh, estaría bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿Son mis amigos? Cuidado, ¿eh? ¿Quién es tu cantante favorito? Sekán. Ahorita sí es Sekán. ¿Qué opinas de Tepito? Es como todos lo dicen, ¿eh? Ya verán el video. Véanlo. Ahí les doy mi conclusión. ¿Qué piensas cuando estás caminando varios kilómetros? Es lo que siempre he querido decirles, amigos. Cuando ya estoy muy cansado, me imagino a cien mil, doscientos mil personas detrás de mí y diciéndome, oye, pues tú puedes, tú puedes. ¿Ya son todas? Bueno, amigos, pues como vieron, ¿eh? Las cien preguntas en cinco meses fueron más y fueron menos, pero pues ahí estamos, ¿eh? Qué obolas. Espero y se suscriban. Ya saben que la mayor parte de ustedes no están suscritos. Hay que llegar a un millón. Un millón de suscriptores este año. Ya sabes que yo soy Yolai, él es Maya. Y esto fueron mis señores. ¡Vamos! ¡Vamos!